y están los elotes asados el quesillo con queso hoy hay ríos con quesillo especial a tol de marañón tiene a tol de marañón y el de marañón veámoslo pero para que me lleve eso de más del marañón lleva la canela y leche canela para que no caiga mal por la leche agarra la cuchara porque esta super caliente esta bueno pasa la bendición calidades porque no le echan frijoles a las reguas que está caro el frijol no todo el mundo no ha traído frijol no todo el agua pero son de quesillos especiales pero el estilo de frijolito si pero ahí lleva el queso lleva el queso ayer? si, no, esa está mejor prepara una pero si quiere bien ¿ahí? ¿a dónde viene? ¿o crees otra? si ¿o vas a querer una también de queso? ¿el otro te vas a querer? ¿usted va a querer también? yo a todo si que se va a cortar de a taco ya está el primero el atún uno más para ahí ¿uno? si esa es la arriba no, me la he dado a un lado el primero es el atún que rico pues ya sé dónde te voy a llevar a comer a comer en el taco a comer en el taco ¿ahí? ya la la Gracias por ver el video.